El Ministerio de Ambiente y Energía mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación anunció que a partir del 10 de diciembre próximo turistas nacionales y extranjeros podrán volver a visitar el sector sirena del Parque Nacional Corcovado gracias a las labores de mantenimiento que permitieron su reapertura. Quienes visiten el parque tendrán una opción adicional para conocer el área silvestre protegida que aloja un 2.5% de la biodiversidad mundial y considera uno de los 10 mejores parques nacionales por National Geographic y el país de España. El ingreso a sirena puede ser de un solo día o en hospedaje nocturno cumpliendo con los protocolos de salud. Las reservaciones se pueden solicitar al correo electrónico pncorcovado.com las cuales puede ser desde ya. Previo a la apertura, el personal del parque trabaja con la Asociación de Desayuno Integral de Corcovado Karate con el tema del acondicionamiento de las zonas de desinfección y limpieza de la estación sirena. Durante los meses de pandemia, las comunidades de Draque, Puerto Jiménez, Sierpe y Uvita en conjunto con la administración del parque han adaptado la infraestructura de las zonas de limpieza en las estaciones de San Pedrillo y La Leona. Adicionalmente, se ampliaron los senderos para permitir el licenciamiento personal entre turistas. Asimismo, estas dos estaciones hoy cuentan con insumos de limpieza y una persona encargada de desinfectar regularmente la zona de uso turístico. Siguiendo en ese proceso de la reapertura de las áreas silvestres protegidas y con el fin de facilitar la reactivación económica del país es que se ha trabajado fuertemente para poder reabrir nuevamente al turismo y al público el Parque Nacional Corcovado. A partir del 20 de noviembre se estarán poniendo en línea las reservaciones para visitar el sector de Sirena tanto para el tema del hospedaje como la alimentación y a partir del 10 de diciembre estaríamos abriendo el Parque Nacional. Es importante mencionar que en esta reapertura se trabaja fuertemente con las comunidades vecinas de tal manera que también los grupos de guías se van a ver beneficiados porque algunos de los sectores y recorridos van a estar acompañados por guías para que el turista se sienta tranquilo en sus desplazamientos y tenga también seguridad. En esta época de pandemia el apoyo a nuestras áreas silvestres protegidas reviste enorme importancia pues permite que las comunidades locales se puedan beneficiar con nuevas oportunidades económicas. Así que los motivamos a todos a visitar estas áreas silvestres protegidas. Quienes deseen visitar el sector Sirena podrán hacerlo recorriendo el sendero 16 kilómetros que inicia en la estación La Leona, siempre con un guía certificado y registrado en la Oficina de Turismo del Parque Nacional Corcovado. Para los turistas quienes quieran pernoctar en Sirena deberán coordinar su hospedaje y alimentación con la Asociación de Corcovado Karate al correo reservaciones.org en los tres días siguientes a la confirmación de su reserva de ingreso. Adicionalmente existe la opción de arribar al sector en lancha desde Puerto Jiménez. Una vez allí tendrán la opción de recorrer varios senderos cortos que en total ofrecen 20 kilómetros de caminata. El acompañamiento de un guía no es necesario en estas rutas pero sí recomendado para una mejor experiencia. Para el 2021 se espera poder reabrir el sector de Los Patos una vez que concluyan los trabajos en la rehabilitación de senderos durante la época seca.